Doy entonces la palabra al excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, nuestro compañero Yabat Zarif. Señoras y señores, quisiera comenzar agradeciendo al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a usted, señora Presidenta, por la excelente organización de esta reunión. También quiero expresar mi gratitud por la cálida hospitalidad brindada a mi delegación en esta hermosa isla de Margarita. Quisiera así mismo agradecer a los altos funcionarios, así como a la Presidencia y a los miembros del Buró Coordinador Nueva York por los valiosos esfuerzos para elaborar el proyecto de documento final para esta cumbre. Señora Presidenta, las reuniones ordinarias del movimiento son una buena oportunidad para debatir temas de interés y consultarnos sobre todo acerca de los desafíos ingentes actuales y los que se vislumbran. La pertinencia del tema propuesto para esta reunión, paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo, es evidente para todos. Esto abarca la esencia de lo que ha sido nuestro movimiento desde su creación en 1950. Hoy en día, la intervención, la ocupación y el extremismo desbocado plantean amenazas sin precedentes, no solamente a la paz, la seguridad y el desarrollo internacional, sino lamentablemente a nuestra propia solidaridad interna. En estos tiempos desafiantes y difíciles, la prudencia y la moderación y el cumplimiento con el derecho internacional y las normas y principios de la Carta de Naciones Unidas son imperativos. Este compromiso también pudiera ayudar a drenar los caldos de cultivo para el extremismo y el terrorismo. El extremismo violento y el terrorismo consiguiente, aunado con las consecuencias que incluyen el escalamiento de los conflictos y las crisis humanitarias, se encuentran entre las amenazas apremiantes que requieren nuestra atención. Y desafortunadamente nos han revertido parte de nuestro desarrollo que hemos logrado en los últimos años. El extremismo violento es un problema multidimensional y solo puede vencerse si tenemos una estrategia integral. Cualquier estrategia efectiva en contra de este debe suponer, ante todo, un componente cultural y ideológico. Especialmente estar listo para hacer frente a la ideología takfili nefasta, que es el principal motor del extremismo y que predica la violencia contra aquellos que no comparten la manera de pensar de los partidarios de esta perversión. Como parte de la Estrategia Global Integral para combatir el terrorismo y el extremismo, es imperativo abordar los factores coadyuvantes que crean el espacio para las ideologías extremas. Estos factores coadyuvantes como la dictadura, la corrupción, la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades para los jóvenes, genera el terreno propicio para el extremismo. Es evidente que la intervención, la invasión y la ocupación, como en el caso de Irak, Siria y Palestina, ayudan enormemente a la generar y disminar el extremismo. La trajera de Palestina, fuente primordial de rabia y desesperación que se siente en el mundo musulmán, está en el meollo de esta crisis. Con las continuas intransigencias y atrocidades cometidas por el régimen sionista contra el pueblo de Palestina y la falta de una solución justa y equitativa a la restauración de los derechos de este pueblo, especialmente el derecho a la libre determinación y el establecimiento de un Estado palestino con Al-Quds al-Sharif como su capital eterna, la paz no podrá restaurarse y el flagelo de la violencia no podrá ser extirpada. La matanza que se produce en Yemen también está empujando a este país pobre de la precariedad a la devastación y permite a los grupos terroristas para que continúen reclutando y estableciéndose. Señora Presidenta, los conflictos, las crisis y los peligros en el mundo que no conocen fronteras requieren una cooperación eficiente y global de todos los miembros de la comunidad internacional. Debemos seguir centrándonos en la arquitectura de toma de decisiones internacionales actuales en el ámbito de la paz y la seguridad que está obsoleto y reacio al cambio. Necesitamos un sistema equitativo, transparente y efectivo para la coordinación global con la participación adecuada del mundo en desarrollo para enfrentar estos desafíos y riesgos que se derivan de la situación actual, las amenazas globales, los riesgos ambientales, el cambio climático, las enfermedades contagiosas y otras. Para establecer este sistema, nosotros como miembros del NOAL debemos coordinar nuestras oposiciones y aunar fuerzas para fomentar nuestros intereses y crear un mejor futuro para todos. Muchas gracias, señora Presidenta.